Atención equipo, con el precio de Bitcoin, este día lunes hemos tenido una subida parabólica de BTC. Estamos hablando desde el punto más bajo donde hicimos el análisis, Bitcoin ha subido un 12.24%, es una locura. Y en un gráfico diario, la proyección que nosotros teníamos para la alza a partir de esta zona, que era para arriba, ya se ha completado. Por lo cual, tenemos una nueva proyección en Bitcoin, para los que quieren saber un poco más acerca del tema. Aparte de eso, si podemos observar en los gráficos de futuros del CME, Bitcoin ha cerrado en la zona de los 66.000 dólares. Por lo cual, yo esperaría que Bitcoin haga un retesteo a la zona de los 66.000 nuevamente, para poder dar un mejor análisis. Ahora, actualmente Bitcoin se encuentra en una zona de suma, suma resistencia, por lo cual creo yo que BTC. Toda esta zona en la parte de un gráfico diario, para mí es una zona de resistencia, que no estoy diciendo que a partir de acá BTC se vaya a desplomar y que literal hagamos un short. Esto es un gráfico diario, es una proyección de 10 a 12 días aproximadamente. Y creo yo, estando en esta temporalidad, para mí Bitcoin se encuentra en una área donde nosotros no deberíamos ni operar. No estoy diciendo de que el precio no pueda seguir subiendo más, tranquilamente podría perforar esta zona. Pero yo creo que deberíamos dejarlo ahí y esperar un retroceso. Las personas que no se han incorporado en long puedan hacerlo. Ya les voy a decir cuál es para mí la mejor zona donde podría suceder todo esto. Como digo, para mí esta es una zona de resistencia clave donde BTC, estamos viéndolo acá en una vela de absorción, le está costando romper con fuerza. Pasamos rápidamente a un gráfico de 4 horas y lo podemos ver más que claro. Esta es la zona donde BTC debería estar rangueando si es que quiere romper este patrón. Debería mínimo consolidar esta zona para luego posteriormente buscar una de esas subidas parabólicas que hemos tenido el fin de semana. Que usualmente no entra volumen, pero en esta vez ha sucedido. Ahora, para mí, si en caso no estás posicionado, creo yo que sería lo más idóneo. Sería trazar un Fibonacci de toda la subida para ver dónde serían los mejores puntos de entrada. Y como pueden ver, una de las mejores zonas podría ser tranquilamente la zona de los 64.500, que coincide 0.23 de Fibonacci. Pero la mejor zona está obviamente ubicada en el Golden Pocket. Que se traza desde, como pueden ver, desde los 61.300 a los 61.500 aproximadamente. O sea, a partir de aquí, de esta zona, para mí sería una muy buena posición para encontrarnos en long. Para mí, pero tranquilamente desde los 64.000 podemos buscar ese tipo de entradas con un pequeño apalancamiento. Ahora, a pesar de que yo les estoy diciendo que para mí esta es una muy buena entrada y que en un gráfico diario, ojo, en un gráfico diario, el precio no está para short. Yo actualmente me encuentro en short, ya que siempre me guío bastante del mapa de calor de liquidez de Binance. Que lo podemos encontrar en la página de Trading Indieferent. Todos estos análisis los estoy pasando en mi comunidad totalmente gratis, así que te invitaría a que te puedas unir. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el formulario y ahí vas a tener mi Telegram con un clic para yo poder contactarte. Y con ese mensaje que tú me des, ya puedas unirte a la comunidad totalmente gratis. Como pueden observar, yo voy en short desde los 65.800 aproximadamente. Y todavía creo yo que el precio podría seguir subiendo. Estamos hablando de que si Bitcoin llegaría a la zona de los 67.000, tendría para subir un 2% más. Por lo cual yo estoy posicionado en short, buscando cortos recorridos. Y mi short fuerte, porque yo lo he dividido en dos entradas, está en los 67.166. Es decir, si el precio rompe con fuerza a partir de acá, y romper con fuerza no quiere decir que solo suba una velita y luego baje. Sino consolidar. Yo aquí haría un nuevo análisis y quedaría totalmente invalidado la proyección que estoy haciendo de un futuro que no conozco. Pero que sin embargo, para ganar dinero hay que arriesgar. Y por lo tanto, nosotros no podemos ganar dinero viendo en el pasado. Para ganar dinero lo tienes que ver a partir de esta velita hacia la derecha. Nunca a la izquierda, porque a la izquierda todo el mundo gana dinero. Pero acá en la derecha es donde se forjan los verdaderos hombres, como quien dice. Entonces yo a partir de aquí, yo ya estoy en short. Y si en caso, como digo, el precio sube más. Mi segunda entrada estaría en la zona de los 67.000 a 67.166. Buscando un recorrido súper rápido que lo he compartido en mi grupo de Telera. Entonces ya, como pueden ver, chicos, la mejor zona, si quieren estar en un gráfico de 4 horas, son los 64.500. Y el Golden Pocket, pues esta zona donde está apoyando la media de 55.000. Ahora nos vamos en un gráfico de una hora que es para proyección de 10 a 12 horas. Es decir, para hoy en la noche. La mejor zona de long sería esta de acá en los 63.500. Donde Bitcoin tiene que subir nuevamente. Y hasta dónde medirás. Al ser el gráfico de una hora no tan potente, nosotros prácticamente igual. Buscaríamos ese long hasta esta zona. Hasta la zona donde en gráfico de 4 horas y un día le está costando subir a Bitcoin. Porque si pueden ver, la subida ha sido monumental. Un 12% que usualmente no se ve. Y creo yo que comenzaría para mí. Ya está comenzando el bull run. Una vez obviamente rompo un máximo histórico. Pero a cómo está el precio y la fuerza con la que está viniendo. Y sobre todo, miren, la mecha, el volumen que se está organizando. Para mí no es ninguna manipulación. Todas mis altcoins que yo ya vengo posicionado. Están comenzando a darme beneficios. Pero, sin embargo, yo todavía veo la oportunidad de ir también en short. Pero solo en Bitcoin. Porque creo yo que el dinero va a ir rotando de BTC a las alts. Y es ahí donde, si nosotros vamos en short en las altcoins. Podríamos pegarnos un buen batacazo. Y quién sabe, hasta liquidarnos. Por lo tanto, yo actualmente me encuentro en short en Bitcoin. Y todas estas actualizaciones las voy a saber en mi grupo de Telen. Así que como pueden ver, es un video súper rápido. Para que puedan saber la actualización de primera mano. De qué es lo que yo voy a hacer en mi próximo movimiento.